Es ahora el domingo, si Dios quiere, ya estamos a la cuenta regresiva, tres días, cuatro, tenemos la segunda edición del Quique Corre, y bueno, esperamos tener el mismo apoyo del año pasado de la gente, vos ya sabés que esto que hacemos, esta competencia, que fue impulsada por Viviana Paiva, que es nuestra coordinadora y nuestra colaboradora incondicional, para poder hacer mejora en la institución, y bueno, gracias a Dios nos dio resultados el año pasado, y bueno, este año con esa expectativa de más crecimiento, y de mejorar la parte sanitaria del baño, sobre todo de las mujeres, que lo tenemos un poco deteriorado, es la idea de esta maratón. Esta maratón que tiene, ¿cuántos inscriptos hasta ahora? Y estamos en los 180, o sea, entre competidores de 10 kilómetros y de 3 recreativos, pero apuntamos a llegar a los 300, siempre la gente media perezosa, espera hasta último momento, y bueno, jugamos siempre contra eso, el año pasado nos pasó igual, estaba un poco desilusionado al principio, pero a los últimos dos días aparecieron no sé dónde, bueno, se inscribieron y eso nos levantó el ánimo. Domingo a las 9 de la mañana está previsto el inicio de la competencia. Exactamente, el domingo a las 9 de la mañana estaría comenzando, a lo mejor puede ser 15 minutos más después, pero ese es el horario de arranque, digamos, primero la de 3 kilómetros y la de 10. Y nosotros el sábado a la tarde vamos a estar entregando todos los kits, que es donde están las remeras, la bolsita con obsequios que vienen, que todo el esfuerzo de la gente que ha colaborado con nosotros, la verdad que increíble, así que bueno, esperamos que supere las expectativas, que sea mucho mejor que el año pasado, y que la gente se vaya más contenta que el año pasado. ¡Gracias!